El partido de Albert Rivera con Inés Arrimadas como cabeza de lista para estos comicios ha obtenido 37 diputados. Una victoria que según Arrimadas muestra que la mayoría social está a favor de la Unión. Hoy un millón cien mil valientes han lanzado un mensaje al mundo, no solo a Cataluña, no solo al conjunto de España, sino al mundo. Y es que la mayoría social en Cataluña se siente catalana, se siente española, se siente europea y va a seguir siéndolo. De esta manera la formación naranja superaría en escaños a Junts per Cataluña, que sería segunda fuerza con 34 escaños seguido de Esquerra Republicana con 32. Por lo que con la suma de escaños entre ambos partidos y los cuatro conseguidos por la CUP, el bloque independentista volvería a tener mayoría absoluta. Hola Soraya, el gobierno Puigdemont ha ganado y las urnas han descabezado al Partido Popular. Los resultados nos dicen que hay una suma claramente republicana. Las fuerzas independentistas y republicanas hemos vuelto a ganar las elecciones a Cataluña. ¡Las hemos ganado! Desde Bélgica, Carles Puigdemont ha celebrado los resultados de su partido y ha asegurado que la República Catalana ha vencido al gobierno de España y al 155. Voy a felicitar al pueblo de Cataluña porque ha donado una noticia al mundo. Señoras y señores, la República Catalana ha ganado la monarquía del 155. El PSOE de Miquel Iceta ha conseguido 17 diputados y ha asumido que el independentismo va a volver a gobernar, pero les ha advertido que deben abandonar la unilateralidad. La mayoría parlamentaria habilita a investir un presidente y a formar gobierno. Un presidente y un gobierno que deben actuar en el marco de la legalidad constitucional y estatutaria vigente. Se debe descartar, pues, de forma rotunda, la vía unilateral e ilegal que tanto ha perjudicado a las instituciones y al país. Y el partido de Xavier Duménez, con ocho diputados, ha asumido que estará en la oposición. Y en aquel resultado que cal acatar, a nosotros nos hemos colocado claramente a la oposición. Oposición que exerciremos para construir el futuro que necesita este país. El gran perdedor de la noche ha sido el Partido Popular con tan solo tres escaños. Un resultado malo para el futuro de Cataluña, según Xavier García Albiol. Hoy es un día malo para el Partido Popular de Cataluña. Malo por los resultados, pero sobre todo es malo por el futuro de Cataluña. Tras conocer los resultados de unas elecciones que se han celebrado en una jornada tranquila y sin incidentes, ahora toca llegar a acuerdos. Y pese a que todas las papeletas apunten a un nuevo gobierno formado por partidos independentistas, todo puede cambiar en los próximos días. Gracias. Gracias.